La selección argentina disputará en Qatar su décimo octavo mundial. Llega con un equipo consolidado, con un gran rendimiento, comandado por Lionel Messi. La albiceleste logró su lugar en la Copa del Mundo al ocupar el segundo puesto en las eliminatorias sudamericanas, lo que le permitió clasificar de forma directa. Luego del fallido mundial de Rusia 2018, donde fue una de las decepciones y luego de un gran recambio de futbolistas, disputó la Copa América Brasil 2019, donde terminó en el tercer lugar. Y en 2021, en el mismo torneo desarrollado nuevamente en tierras cariocas, volvió a ser campeona de un título oficial luego de 28 años, al vencer a la selección local 1 a 0 en el estadio Maracaná. Además, a mediados de 2022 disputó la Copa de Campeones UEFA con Mebol, que enfrenta al campeón de Europa con el de Sudamérica, en donde Argentina venció a Italia por 3 a 0. En cuanto al plantel en sí, su DT desde 2018 es Lionel Scaloni, quien en su primera experiencia como entrenador en un equipo de mayores logró encaminar al combinado gaucho. Los jugadores que seguramente estarán en Qatar si no se lesionan serán el arquero Emiliano Martínez, quien va a ser el titular, los defensores centrales Cristian Romero, Lisandro Martínez, un joven muy prometedor, Lucas Martínez IV y el veterano Nicolás Otamendi. Los laterales izquierdos o carrileros por ese sector, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña y el lateral derecho, Nahuel Molina. Los mediocampistas, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alejandro Papu Gómez y Rodrigo de Paul, una de las grandes figuras de la selección albiceleste. Los delanteros, Ángel Di María, Lautaro Martínez, que es el 9 del equipo, Joaquín Correa y Lionel Messi, el capitán, figura, futbolista con más cotejos disputados y máximo goleador histórico de Argentina. En cuanto a las mejores actuaciones de Argentina en la Copa del Mundo, son los dos títulos obtenidos primero en Argentina 1978 venciendo en la final a Países Bajos en tiempo suplementario, con un gran equipo dirigido por César Luis Menotti e integrado por jugadores como el arquero, Ubaldo Filiol, Daniel Passarella, Alberto Tarantini, Osvaldo Ardiles, Daniel Bertone, Leopoldo Luque, René Houseman y por Mario Kempes que fue el goleador y figura del certamen. Y también tenemos la consagración en México 86 derrotando a los germanos occidentales con un Maradona brillante, excelso y con un conjunto que estaba conformado además por Neri Pumpido en el arco, José Luis Brón, Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Jorge Burruchaga y Jorge Valdano bajo la dirección técnica de Carlos Bilardo. Y también son para destacar los subcampeonatos en Uruguay 1930 al caer en la final frente al combinado local en el primer mundial de la historia en donde el albiceleste contó con futbolistas como Luis Monti, Francisco Baralo, Manuel Ferreira, Carlos Peucele y Guillermo Estabile, goleador del torneo. En Italia 1990 cayó en el partido definitorio del campeonato frente a la Alemania Federal contando con el equipo base campeón en 1986 con nuevas figuras como el arquero Sergio Boicochea y el delantero Claudio Canigia y en Brasil 2014 fue derrotada por Alemania nuevamente en la final. El equipo argentino tuvo en ese torneo a futbolistas como el arquero Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Javier Mascherano, Ángel Di María, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi. En la tabla histórica de los mundiales Argentina se ubica en el puesto número 4 con 144 puntos acumulados, producto de 43 victorias, 15 empates y 23 derrotas, convirtiendo 137 goles y recibiendo 93. El futbolista gaucho con más cotejos disputados en copas del mundo es Diego Maradona que ha participado en 21 encuentros entre 1982 y 1994. Lionel Messi tiene 19 y en Qatar 2022 puede superar al Pelusa. Y el máximo anotador argentino en la historia del torneo es Gabriel Batistuta con 10 goles marcados, 4 en Estados Unidos 1994, 5 en Francia 1998 y 1 en Corea y Japón 2002. La albiceleste integrará el grupo C y debutará el martes 22 de noviembre enfrentando a Arabia Saudita, luego se medirá con México y cerrará su participación en la zona enfrentándose a Polonia. En mi opinión Argentina es una de las mejores selecciones del certamen y es candidata al título. Si se da la lógica no debería tener problemas en ser primera en su grupo. En ese caso se mediría en octavos con Dinamarca o Francia, dos muy buenos equipos quienes seguramente ocupen el segundo lugar del grupo D. Si se enfrenta frente a la dinamita roja se le va a complicar pero creo que finalmente el albiceleste se terminará imponiendo. Si se mide frente a los galos va a ser un cotejo muy duro en donde puede perder tranquilamente. Si es segunda en su zona chocará contra el primero del grupo D que también es seguro que sean los daneses o los franceses, es decir en octavos de final la tendrá muy difícil pero puede terminar imponiéndose. Como mínimo la veo llegando hasta semifinales, veremos qué pasa. ¿Hasta dónde crees que llegará Argentina? ¿Te parece que es candidata al título? ¿Podrá Messi obtener la tan ansiada Copa del Mundo? Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, no olvides suscribirte y activar la campanita. También te invito a que sigas viendo vídeos en el canal, hay muchos que te pueden interesar. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!